Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un tema realmente fascinante que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. En esta ocasión, vamos a sumergirnos en las tradiciones de la tribu Kayapó, donde las mujeres eligen a sus esposos a través de competencias. Sí, has oído bien. En esta tribu, las mujeres tienen un papel fundamental en la elección de su pareja. Te invitamos a descubrir cómo se llevan a cabo estas competencias y cómo influyen en la vida matrimonial de esta comunidad. No te lo pierdas, te aseguramos que te sorprenderá. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo y dejarnos tus comentarios. Comencemos. En la vasta selva amazónica de Brasil, existe una tribu indígena conocida como los Kayapó. Esta tribu se destaca por sus tradiciones únicas y fascinantes, entre las cuales se encuentra una práctica extraordinaria. Las mujeres eligen a sus esposos a través de competencias. Sí, has leído bien, no es una broma. En la tribu Kayapó, las mujeres tienen el poder de elegir a sus futuros esposos mediante una serie de pruebas y competencias que los hombres deben superar. Imagínate esta escena, un grupo de hombres jóvenes y solteros se reúnen en el centro de la aldea, ansiosos por demostrar su valía y ganarse el corazón de una mujer. Las mujeres, por su parte, se sientan alrededor de una hoguera, observando atentamente cada movimiento y evaluando las habilidades de los participantes. Es un proceso riguroso y emocionante, lleno de expectativas y nerviosismo. Las competencias abarcan una amplia gama de habilidades y destrezas. Desde pruebas físicas que demuestran la fuerza y la resistencia de los hombres, hasta desafíos de caza, pesca y recolección, donde pueden mostrar su habilidad para proveer a sus futuras familias. También se llevan a cabo competencias de habilidades artísticas, como la música y la danza, donde los hombres pueden exhibir su creatividad y talento. Pero estas competencias no se limitan sólo a la destreza física y artística. También incluyen pruebas de conocimiento sobre la cultura y tradiciones de la tribu. Así como la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones sabias. Las mujeres valoran no sólo la fortaleza física de los hombres, sino también su inteligencia y sabiduría. A medida que avanza la competencia, las mujeres van eliminando a los participantes que no cumplen con sus expectativas. Las pruebas se vuelven más desafiantes y sólo los más fuertes y habilidosos logran avanzar hacia las etapas finales. Es un proceso justo y transparente, donde las mujeres tienen la última palabra en la elección de su compañero de vida. Esta tradición única de los callapó refleja la importancia que le dan a la igualdad de género y a la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones. A diferencia de muchas sociedades patriarcales, donde los hombres tienen el poder de elegir a sus esposas. En la tribu callapó las mujeres tienen el control total sobre su vida amorosa y matrimonial. Es importante destacar que esta práctica no se trata de una competencia cruel o despiadada entre los hombres. Al contrario, es una oportunidad para que los hombres demuestren su valía y respeto hacia las mujeres de la tribu. Es un proceso en el que ambos sexos participan de manera activa y respetuosa, estableciendo una base sólida para una relación equitativa y armoniosa. Además de ser una forma única de elección de pareja, esta tradición también fomenta la cooperación y unidad dentro de la tribu. Los hombres compiten entre sí, pero también se apoyan mutuamente y celebran los logros de los demás. Esta camaradería fortalece los vínculos comunitarios y promueve un sentido de pertenencia y solidaridad entre los miembros de la tribu. En resumen. Las competencias para la elección de esposos en la tribu callapó son una práctica fascinante y única que refleja los valores de igualdad de género, autonomía y respeto mutuo. Esta tradición demuestra que las mujeres tienen el poder de elegir a sus parejas y que los hombres deben demostrar su valía antes de ser considerados como posibles esposos. Es un proceso justo y emocionante que fortalece los lazos comunitarios y promueve relaciones equitativas y armoniosas.